www.proyectosolidero.com 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 Mira como se dice, ese es por los asistentes del equipo, Aracés, Argama y Adol, Malcedino y Alejandro, Colonia Doctores Vámonos, llegaron todos los tribunlocos, toda la banda simonera, Colonia Panditlán Llegó la banda de las chozas, allá en esas, síguelo, síguelo Ahora me estás a ver en el mate de Pancho, Zaguanto XB, Mario de la Loma Vamos a cumbiar, vamos a cumbiar Mi pasado fue triste, el futuro no lo sé, me presente Es que te quiero, sí me llamaré Ahora mi chiquita Araceli Me echó a Alejandro A llamar al mimpiano y al mimpiano Junior La parte inalcanzable Atlacobulco Y usted es Patrick Vámonos Llegó la raza de la Santa Monica ¿Quién toca? ¿Quién toca? ¡Vamos a iniciar! ¡Vamos a iniciar! ¡Mira que sabor es! ¡Sonido Banyoba! ¡Santa Bárbara y Zabalapa! ¡Allá para el famoso Alba! ¡De 50 de Cabacho! ¡Cumplimos el sabor! ¡Ahí va! ¡Baila, baila, baila! ¡Es el tortuga! ¡Chaca! ¡Papán! ¡El famoso animal! ¡Listo es Patrick! ¡Escúdímelo bailando! ¡Para que es mi canto! ¡Ahí va! ¡No me cayó tu nombre! ¡Quiero que recuerdes! ¡Vamos comenzando! ¡Ahí está sin nombre! ¡Díselo! ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡En que no me se luce! ¡El pañín siempre se luce! ¡Todo el yeta negro! ¡Chino! ¡En leches! ¡El trompe y el eric! ¡Areljón y mis compadres! ¡Chobi Diego! ¡Sibo Maximazo! ¡Sí, sí, 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 sí pone ¡La máxima autoridad! Este es Milaneses, llegó el famoso Milaneses Ya se va, hay momentos para reír, momentos para llorar Los momentos más chingones para bailar, hoy te venimos a apoyar Carnalitos Cóndor, Sivo Cóndor, de coraza Se va, eso, la gaita sin nombre La máquina destructora